Hola chicos y chicas de Tu Acuario Marino Bueno, ya hemos hecho la recolección de nuestro cultivo Ahora os pondré un vídeo explicando cómo lo hemos hecho Y nada, ya tendríamos nuestro cultivo A partir de hoy ya podríamos empezar a usar el rotífero Y nada, a partir de hoy ya simplemente todos los días Quitamos medio litro de cultivo y añadimos medio litro de agua preparada Y nada, ese medio litro que quitamos pues ya es el que podemos usar Para lo que sea, para dar de comer a nuestros alevines de Nemo Cuando los tengamos o para ditarlo al acuario Si tuviéramos algún sinchiropus o algún animal que necesite de alimento vivo O lo que sea, pues ya podríamos empezar a utilizar este cultivo de rotíferos Y nada, ya cada día, lo dicho, quitamos medio litro y añadimos medio litro de agua preparada Con su citoplacton Y nada, me dijo Frank que a partir de hoy ya cuando ya hemos recolectado Ya a partir de hoy empieza a multiplicarse increíblemente la densidad de rotíferos Que si ahora mismo tenemos 10 cada mililitro Pues que a partir de ahora en dos o tres días dicen que vamos a tener 100 cada mililitro Que es cuando empiezan a crecer su población Así que nada, a ver si en un par de días o tres Vemos que haya mucha población y os hago un vídeo Para que veáis la población que hay Ahora mismo hay población, pero bueno, no hay mucha, 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 mucha Habrá pues eso, unos entre 10 y 20 cada 10 mililitros Por eso te os digo que no es mucha Entre 20 y 30 cada 10 mililitros Así que nada, eso lo comprobáis, nada Sacáis una muestra de 10 mililitros o de un mililitro una jeringuilla Y contáis los que hay Yo no he contado ni 20 ni 30, pero más o menos a ojo Contando los puntitos habrá eso, unos 20 o 30 Así que nada Pues nada chicos, lo dicho Os dejo con el vídeo de cómo hemos hecho la recolección Un saludo Bueno chicos, pues acabamos de hacer la recolección Y como os expliqué el otro día Bueno, simplemente la recolección Cuando ya tengamos la cantidad de cultivo que queremos Que yo ya había llegado a los 4 litros Lo que vamos a hacer es sacar toda la parte superior Vale, dejar abajo los pozos Y sacamos toda la parte limpia, toda la parte buena Y los pozos, el medio litro de abajo lo tiramos Vale, pues lo acabamos de hacer Vale, con una manguerita esta flexible de aire Hecho sifón, hemos chupado Y lo hemos echado aquí en esta cubeta Que es donde suelo hacer los cambios de agua Los pozos de abajo los hemos tirado Podríamos haberlos guardado para iniciar un nuevo cultivo Pero bueno, yo los he tirado Y nada, como veis hemos limpiado lo que es la urna Vale, con nada de jabón, nada de ningún producto Simplemente una esponja limpia Sin usar Hemos frotado bien y hemos limpiado todo lo que es la urna Que estaba lleno de alga Debido al citoplaton y a la luz Perdonad Y nada, como os he dicho Hemos tirado este medio Bueno, hemos quitado el aireador Para que todos los pozos, todas las algas y demás Bajaran al fondo Vale, y cuando ya han bajado al fondo Pues hemos empezado a sifonar toda la parte superior Como veis ya está hecho Y nada, al haber tirado medio litro de agua de abajo Pues nada, ahora vamos a añadir Submedio litro de agua diario Que es agua de osmosis Con su sal y con el fitoplaton Que es el ACY ROT Nada, añadir que lo del tema de la salinidad Yo os dije que lo hiciéramos a 1025 Porque nuestro acuario está a 1025 y demás ¿Qué pasa? Que al ser una cantidad de agua tan pequeña Comparada con un acuario El agua que se va evaporando Hace que la salinidad poco a poco vaya subiendo ¿Vale? Porque con muy poquita agua que se evapore Al ser tan pequeña la cantidad de agua Pues nos sube mucho la salinidad Entonces yo a la semana o por ahí Por comprobar, comprobé así cuánto tenía el cultivo Y se me había subido a 1027 Y eso es de eso De la poca agua que se nos evapore Pero al... Pues eso, al ser tan poca cantidad de agua Pues hace que nos suba la salinidad Porque como sabéis la sal no se evapora Se evapora solo el agua Con lo cual entonces la salinidad no sube Entonces, bueno, a partir de que me di cuenta de eso Estoy preparando la mezcla a 1022 ¿Vale? Que es como recomiendan Para conseguir bajar un poquito la salinidad Y nada Vamos a echar esto ahora Quería enseñaros cómo lo hago Pero vamos, no lo voy a hacer Porque con una mano grabando es muy difícil Pero vamos Lo que os dije de que no tiremos directamente Desde arriba El bote Yo simplemente meto esto aquí Y ya aquí voy echando El cultivo El nuevo El fitoplacton, perdón Y nada, simplemente Si queréis lo he hecho Y ahora os grabo cómo se queda el color del cultivo Y nada más Venga chicos, hasta ahora Bueno chicos Pues así se quedaría el color Como veis Ahora está más verdecito Un pelín más oscuro Pero tampoco se queda muy muy oscuro Por lo que os he dicho antes Por el diámetro O depende mucho Del diámetro Que usemos de vasija Para Pues para eso Para ver un color más fuerte Más flojo Depende mucho Las burbujitas Como veis Las he puesto un pelín más fuertes Pero bueno Porque son Son más pequeñitas Ahora las burbujas ¿Vale? Se me ha doblado ahí un poquito Digamos la entrada de la manguera Y está generando unas burbujitas Más pequeñas Entonces bueno Las hemos puesto un poquito más De 4 o 5 por segundo Y nada más chicos Pero vamos Que no os preocupéis Ni os rayéis Porque si a mí me ha salido Le sale a cualquiera Porque a mí nunca me salen estas cosas Así que es bastante sencillo Decir que Eso que Ah me preguntasteis en el vídeo anterior Mucho por la temperatura Y demás Y no os preocupéis La temperatura aguanta Mucha temperatura De 18 a 30 grados Tengo entendido Así que nada Temperatura ambiente Ni calentador Ni nada Y más ahora Que estamos en primavera Que está haciendo 25 grados Pues es El tiempo ideal Para hacerlo Y nada Lo he dicho Es muy fácil No os preocupéis Si un día No podéis añadir El agua nueva Pues tampoco pasa nada Yo ha habido algún día Que otro que no lo he hecho También si veis Que está muy verde Muy verde Que no han comido nada Pues igual Ese día por ejemplo No le echáis Y no pasa nada El día siguiente Estará más transparente Si nos hemos pasado Al echar de comer Pues nada Le damos dos días Para que se coman El citoplacton Y punto O sea que no hay que ser Tan 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 metódicos Y demás Hay que ser muy metódico Con la limpieza Que todo esté bien limpio Que los tubos que usamos Estén limpios Que la vasija esté limpia Que cuando limpiemos Las cosas Sea sin jabones Y sin productos Que sea todo con agua Solamente Y ya está Yo este vasija Que es con la que Adito todos los días El agua Este vaso Solamente lo enjuago con agua Nada de Fiding Ni estropajo Ni nada Simplemente Un enjuague con agua Y lo dejamos secar Y ya está Eso es lo único Importante Digamos La limpieza Para no contaminar Al cultivo Por lo demás Lo dicho Si un día no le echáis No pasa nada No se van a morir La temperatura Aguantan de todo La salinidad Como habéis visto Que más os me ha subido A 1027 También la aguantan O sea que no No os preocupéis Que no son tan 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 Delicados Como puede parecer El tema de las burbujas Igual Que tengan un poquito más Un poquito menos Tampoco les va a matar Así que nada chicos Os animo a que os hagáis un cultivo Y también me habéis preguntado mucho Que si se puede hacer de copépodos De artemia y demás Y claro O sea de artemia De hecho hay un Easy Roti Que es específico para artemia Que es Easy Art Y con copépodos Y con copépodos Está el Easy Ridge Que no es específico Para copépodos Es una especie De enriquecimiento Para los copépodos No sería un fitoplactón Digamos de alimentación Específico para ellos Pero yo creo Que se podría hacer Sin problemas Con copépodos Con el Easy Ridge O con el Roti Con cualquiera de ellos Con cualquier tipo De fitoplactón De Easy De Easy De Easy Ridge Yo creo que se podría sacar Un cultivo de copépodos De artemia De lo que quisiéramos Así que nada A ver si algunos animáis Y bueno Si os sale alguno De artemia O de copépodos Pues nada Me lo decís Y lo sacamos aquí en el canal A ver que tal ha ido Y así los demás Pues podemos ver Que se puede Y podemos iniciarlo También si queremos Así que nada chicos Espero que os haya ayudado Os haya gustado Y nada Y un saludo Y nada Los nemos Macho Estaban ahí preparando La puesta Y al final No la han puesto No sé a qué están esperando Al final les limpié el vasito A ver si lo quieren poner Dentro del vaso Y nada A ver si Con un poco de suerte Dentro de poco Nos hacen la puesta E intentamos Aquí en el acuario nuevo Sacar Unos nemitos Pues nada más chicos Un saludo Un saludo